Y si Alisa pudiera viajar ahora, ¿cuánto tardaría? ¿Cuánto tardaríamos en llegar a Marte? Bueno, depende de la distancia en que estemos del planeta rojo. Así, por ejemplo, el pasado 31 de julio estuvimos muy cerca, a unos 57,6 millones de kilómetros, con lo que tardaríamos unos 40 días en llegar, poniendo como referencia la sonda New Horizons de la NASA. Una distancia que cambia a cada momento dependiendo de las órbitas de ambos planetas. Y que en promedio es de 228 millones de kilómetros, con lo que tardaríamos cinco meses y medio para llegar con esa misma sonda. Ahora, la mayor distancia puede ser unos 401 millones de kilómetros, con lo que tardaríamos más de nueve meses en llegar.